El Evangelio de hoy, martes 15 de abril de 2020, nos cuenta esta historia. Iban caminando dos de los discípulos hacia Emmaus. Jesús se les acercó y les preguntó, ¿de qué están hablando? Ellos no lo reconocían. Uno de ellos le dijo, Hablamos sobre Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obra y palabra, quien murió. Han pasado tres días y aunque algunas mujeres nos contaron que Jesús ha resucitado, no lo hemos visto. Jesús contestó, tienen corazón de piedra, y les empezó a explicar los escritos sobre Dios. Después Jesús se despidió de ellos y ellos le dijeron, quédate. Y cuando cenaron, al dar la bendición de los alimentos, ellos lo reconocieron. Pero Jesús desapareció. Entonces se dieron cuenta que su corazón parecía que ardía de felicidad cuando Jesús estuvo con ellos. Luego regresaron corriendo para contar lo que había pasado y dijeron, ¡De verdad ha resucitado! Ahora pensemos en Jesús. En este tiempo, vamos a escuchar muchas historias que nos hablan de los que se encontraron con Jesús cuando resucitó. Tú y yo también estamos invitados para que hablemos con nuestras acciones y con nuestras palabras sobre Jesús. Es importante que recuerdes que Dios te habla a través de las cosas buenas y malas. Estemos atentos a escuchar lo que Dios nos quiere decir y trabajemos para ser mejores cada día. De tarea para hoy, vamos a ser testigos de Jesús. Hoy vamos a ayudar en nuestra casa a dejar todas nuestras cosas en orden. Recuerda que Jesús también fue niño como tú y se portaba muy bien. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir, Jesús, enséñame a ser tu testigo. Antes de despedirnos, vamos a orar a nuestro ángel de la guarda que siempre nos acompaña. Recuerda pedirle por tu familia y por todas las personas enfermas en el mundo. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que me perdería hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Primeramente Dios, nos encontramos mañana, queridos pequeños. Recuerden ayudar en casa. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar